Queremos presentaros una personica, a ver si Beatriz Ramos le da tiempo, porque está como un pollo sin cabeza, pues para contarnos una historia que verdaderamente nos ha entristecido a todos. Porque hay animales que tienen la mala suerte de que están en peligro de extinción. Hay muchas especies animales que están en peligro de extinción. Y cuando el ser humano supone que los seres humanos hacemos algo por protegerlos, pues resulta que no siempre están tan protegidos como creemos, ¿no, Ramos? Pues si esto ha aparecido, porque yo leí una noticia, me alarmó bastante, que es que Ecologistas en Acción lanzaba una nota de prensa que decían que han muerto miles de tortugas moras en un centro de recuperación de la Junta de Andalucía. Y claro, tú te preguntas cómo puede estar pasando todavía estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos puesto en contacto con ellos y tenemos al teléfono a José Antonio Cabrera, que es de Ecologistas en Acción Andalucía, para que nos cuente un poquito qué pasa y qué podemos hacer nosotros como personas, que no solamente tenemos que delegar las cosas en las administraciones, qué podemos hacer nosotros o qué estamos haciendo mal para favorecer estos animales que yo creo que a todo el mundo nos gustan a tortugas. Hombre, perfecto. A todo el mundo es como... A mí me encantan. A la tortuga ninja me encanta a mí. Sí, sí. José Antonio Cabrera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues encantado de que estés con nosotros para contarnos cositas, tío. Bueno, muchas gracias y saludar a toda la audiencia de vuestro programa y a vosotros, al equipo. Muchas gracias. Y además que me gusta muchísimo seguiros a veces por la radio, ¿no? Pues aquí estamos y para lo que necesites, eso ya que lo sepas. Igualmente, por supuesto. Desde Granada, aquí a vuestra disposición. Oh, qué maravilla, de verdad. Yo lo que quiero es volver a moverme y ver a gente, ¿sabes? Pero bueno, ya llegará. Ya llegará, José Antonio. Poco a poco. Vamos a ver. En principio, el tema, por hacerlo simple y centrarlo, pues tortugas moras hay muchas. Y bueno, pues digamos que la gente, dentro de su desconocimiento, pues en muchas ocasiones se las llevaba para casa, cuando es algo que no se puede hacer. Efectivamente. Y el caso es que al final, pues se devuelven y se lía la de Dios, porque se lía la de Dios. Y lo que ha pasado es que todos estos animales que creíamos que tenían que estar bien protegidos en centros específicos, pues por lo que sea, no estaban tan bien. Y yo creo que nos cuentes un poco qué ha pasado con todo este tinglao. Vamos a ver. Es un tema, en primer lugar, no tratamos de buscar culpables. No, 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 por supuesto. Lo que queremos es entender qué ha pasado. Es un poquito aprender todos y todas de la situación esta, a ver cómo vamos mejorando y vamos afinando un poquito la actuación. Desgraciadamente, aquí hay un centro, en Andalucía hay varios centros de recuperación de especies amenazadas, como así se llaman. Los crea. Los crea, efectivamente, que sostiene la Junta de Andalucía, con cargo al erario público, como es lógico. Y entonces, bueno, pues esos centros que hacen las posibilidades, dentro de sus posibilidades, todo lo que pueden, a veces, pues tienen problemas. El caso este, que estamos hablando, porque me habéis preguntado vosotros, es el caso de Almería. Efectivamente, con el tema de las tortugas moras, pues hablamos de un periodo de diez años, de aquí a diez años atrás, ¿no? Pues ha habido una serie de incidencias. Una de ellas, concretamente, la que nos llama la atención y por la que me imagino que vuestra compañera Beatriz y vosotros mismos nos habéis llamado, es porque se considera que se han muerto dos mil, más de dos mil tortugas, ¿no? Un 30%, un 30% el total, que es un volumen, es un volumen, José Antonio me cago en todo, o sea, que estamos hablando de pozo. También, hombre, yo no, vamos, desgraciadamente, pues, producido por varias circunstancias, indudablemente también por la falta de los medios necesarios, pero también por las circunstancias que se han dado, ¿no? El pico de acumulación de tortugas en este sitio, en este centro, se produce en el año 2015, cuando se reciben 3.200 ejemplares como consecuencia de que la modificación del Código Penal, pues, hace que se pueda sancionar con una pena de dos años de cárcel a las personas que tengan una especie protegida, como es el caso. Claro, o sea, que nos quede claro, porque hay muchas veces que nos perdemos, en el 2015 sale la legislación de no se puede tener tortuga, mora como animal de compañía, y la gente, y la gente, que era mucha, muchos miles, pues, 3.203, pues, fíjate, toda esta gente dice, carayo, pues, me van a enchufar una multa, pues, doy el animal a estos centros. Claro, entonces, claro, se monta un gran problema y una gran acumulación de estas tortugas, ¿no? Madre mía, esos 3.200 animales que son... ¿Cómo son estas tortugas, Antonio, para que la gente sepa cuál es? Pues, la tortuga común, la tortuga esta que aquí en Andalucía, en los jardines o pequeñas, en los patios de algunas casas que tienen patio, ¿no? Sí. Las que quedan. Esa tortuga oscura o tortuga negra... Es un terrapín, es una tortuga de tierra. De tierra, totalmente, una tortuga común, una tortuga muy... que todos hemos visto y que todos conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta tortuga, pues, es una especie protegida, y entonces, pues, tenemos el problema a partir de ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, la Junta de Andalucía reconoce, reconoce, que hay 2.043 tortugas dadas de baja. Aparte de otras 157 que fueron sacrificadas por padecer... Sí, la rinitis. La rinitis, esto. ¿Entiendes? Partimos de esa base, de que hay 2.043 tortugas que han muerto, posiblemente causadas por el estrés, por la situación de acumulación de estas tortugas en estos lugares, ¿no? Y entonces, claro, pues, hombre, eso causa una cierta alarma entre la gente que sigue más o menos estos temas, ¿no? Ecologistas, etcétera, ¿no? Pero es que se me estaba viniendo a la cabeza, escuchándote, José Antonio, digo, vamos a ver, es que somos muy borricos, tío, porque es que incluso cuando intentamos hacer las cosas bien, como no hacemos una previsión del evento, la cagamos. O sea, a ver, porque a mí que se prohíba la tenencia de estos animales me parece fantástico. O sea, partimos de algo que a mí personalmente, no sé si estarás de acuerdo, me parece bien. O sea, estos animales no son para tenencia en un hogar. Pero, carayos... No, desde luego. Pero si sacas una normativa, prevé, alma de Dios, que te puede venir esa lluvia de 2.000 animales encima. Pero ya sabéis que en España, desgraciadamente, las administraciones... Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que la administración no funciona como debería, por desgracia, ¿no? Y eso trae muchísimos problemas. Entonces, el Código Penal, vienen con el Código Penal a remediar situaciones que ya hace mucho tiempo, y en eso tienes toda la razón, se debía de haber remediado. Y, sin embargo, no se ha hecho, ¿no? Y ahora nos encontramos con el Código Penal y con el SEPRONA o la Fiscalía o quien corresponda, o los agentes de la Junta de Andalucía, investigando y diciéndote, oiga usted, que usted tiene aquí esto y esto no puede ser. Y usted, además, dos huevos duros, ¿no? O sea, que usted no puede vender esto, etcétera. Ya, pero es que... Pero esos animales no se pueden... El Código Penal es total. ¿Se pueden reinventar la naturaleza o es que ya no se pueden...? Sí, señor. Sí, señor. Ahí es donde yo quería ir. Hombre, al final, tenemos que abrir un poquito una puerta a la esperanza, una ventana a la esperanza, ¿no? Claro. De la Junta de Andalucía y de la naturaleza humana en general, ¿no? Sí. Y de las personas, que yo confío mucho en las personas y especialmente en los jóvenes. Sí. Yo creo que, bueno, que las cosas cambiarán alguna vez, ¿no? Entonces, este centro de Almería, con todos sus problemas y con todos sus defectos, y que se ha visto con este problema tan grande, pues así todo, ha recuperado 3.200 ejemplares que han... Perdón, 3.700 ejemplares. Casi 3.800 han sido liberados en la Sierra de Cabrera, ¿no? Claro, claro. Bueno, una gran parte de la Sierra de Cabrera y otro en los pueblos, en los sitios donde personas de buena fe, que han encontrado una tortuga, que la han recogido y la han entregado diciendo, hemos encontrado esta tortuga y las que las tortugas viven en eso. Claro. Claro. Claro, si fue un animal que corre, como un coneo no lo coge, pero una tortuga a la pobre... Claro. ¿No tiene escapatoria? Efectivamente. Pero yo creo, José Antonio, que es que volvemos a lo de siempre. Es que nuestra educación ecológica, nuestra educación natural, es entre 0 y menos 10. O sea, la gente se encuentra una tortuga y creyendo que está haciendo un bien... Es como llevarse un árbol de un bosque, ¿no? Mira, me encontré ese árbol a ver si... No, te encuentras un niño en un parque, te lo llevas a la comisaría de policía del otro lado de la ciudad a decir que está perdido. Y dices, no, coño, que si estaba en el parque con su family. Pero es que no tenemos una educación ambiental ni de coña. Bueno, yo creo que la gente joven, la gente que viene detrás, los jóvenes, los niños, que yo pienso que bastante más que nosotros, los más mayores, ¿no? Yo tengo 67 años, lo digo para que... Estás para estrenar, José Antonio, estás para estrenar. Estoy aquí haciendo lo que puedo, ¿no? Pero bueno, que me refiero a eso, ¿no? Que en el haber de este centro, que está el haber recuperado 3.798 tortugas que se han devuelto al medio y que es de agradecer, ¿no? Y que a pesar de los fallos y a pesar de los problemas y que a pesar de todo, pues tenemos que seguir ayudando y apoyando a esta gente, indudablemente. Que la Junta de Andalucía investigue, que aclare qué es lo que ha pasado, que ponga los medios necesarios, que la dote de personal. Exacto. Exactamente. Y que sigan esa línea, y que sigan esa línea. Esté quien esté, gobierne quien gobierne. Exacto. Que sigan en esa línea, ¿eh? Eso es lo que hace falta. Y que las personas nos concienciemos y que no andemos por la vida recogiendo tortugas y cortando las cosas que vemos, las flores o las plantas que encontramos muchas veces protegidas, ¿no? Totalmente. Y que seamos un poquito... que ya lo somos bastante, y sobre todo los oyentes de este programa seguro que a estas personas no es a las que hay que decirle esto, sino a otras que no oyen el programa. Yo siempre lo que le digo a los... Es lo que pasa, pero bueno. Pero yo creo que cuando estás formando parte de una familia, como consideramos que es este programa, evidentemente yo creo que la intención siempre la tiene la gran mayoría, pero como tú bien dices, no se tiene que quedar ahí. Lo que tenemos que ser somos pequeños transmisores de esa información. Exactamente. Y ya está, y poquito a poco pues vamos consiguiendo las cosas. Efectivamente, un pequeño gesto hace mucho. Hombre, hombre, ¿qué hace? Un pequeño gesto es importantísimo. Y otra cosa antes de terminar, José Antonio, que se nos va el tiempo. Yo por lo menos la alegría que tengo es que en el tema de Almería hay una persona que se llama Margarita Cobo, que supongo que conocerás, que está... Y yo a Margarita, aparte de que la amo profundamente, si en otra vida pues me rendiría a sus pies. Y yo lo que creo es que por lo menos también en las circunscripciones, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, cada vez también va saliendo gente con más empatía, que muchas veces están desbordados por el trabajo, están desbordados y ni se enteran muchas veces porque es que no dan para más. Pero lo que hay que estar es, como bien has estado tú desde el principio, en un fondo positivo. Es decir, hay fallos, busquemos cuál es el fallo y arreglémoslo. Exactamente, claro. Pero la vida se hace así, se compone de todas esas cosas. Y poco a poco vamos avanzando, ¿no? La tortuga mora no es tan llamativa como un lince, pero es igual de importante. Hombre, coño, igual. Ya voy, el lince también es importantísimo y es un tema también que otro día, cuando queráis, a vuestra disposición, para hablar del lince. Tienes el teléfono de Bea y esta es tu casa, no te digo más. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. De verdad, José Antonio Cabrera, ecologistas en acción. Y da un abrazo a todos los compañeros que hacéis un agabor brutal, tío, brutal. Gracias, y vosotros muchísimo también, importantísima. Un abrazote y a ver si nos podemos abrazar en breve. Cuando queráis vosotros, a vuestra disposición, como siempre. Adiós, bonito, adiós. Venga, adiós, adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.